Yo voy a relacionar un poco con lo que está pasando en el mundo en este momento, lo que se da de llamar la Tercera Guerra Mundial. Porque me acuerdo que los gobiernos de Menem se dieron cuando la caída del muro de Berlín y ahora esto viene de la mano de lo que ya las Naciones Unidas llaman la Tercera Guerra Mundial. Yo me acuerdo que cuando Menem mandó tropas al Golfo, después nos volaron la Embajada y la AMIA. Y bueno, es muy probable que nos tengamos que anticipar a lo que Macri va a decir y es que se alinea con Estados Unidos, Francia y los países que lo apoyan. Ahora quiero decir otra cosa. Cuando se nombró el gabinete de Macri, enseguida asocié con el título de la película El Retorno de los Muertos Vivos, que era una película con unos zombies espantosos que se comían a los vivos porque les tenían envidia, porque disfrutaban de la vida. Y yo creo que ese es el núcleo central de la ideología de los poderosos. La envidia, la rabia que les da que aquellos a quienes desean que sean sus esclavos hayan tenido un periodo en que han disfrutado de la vida, en que aumentó la igualdad, que el negro de mierda se haya podido comprar un autito, que haya habido trabajo, no lo soportan. Y para mí la prueba fue cuando una amiga mía que trabaja empleada doméstica, la Mari, que la conozco desde que tenía 15 años y ahora tiene 54, me dijo que en una de las casas donde ella limpia le dijeron, ahora vas a volver a ser sirvienda. Por supuesto, yo le dije que se vaya de esa casa, que se van a pelear por tenerla, porque es una compañera militante fantástica. En relación a eso del retorno de los muertos vivos, yo traje un ejemplar de la revista Confines del año 97, porque hay un artículo del entonces joven Foster que me gustaría leerles. No, les voy a leer un párrafo. No, una frase. Para que digan, bueno, qué bien pensaba el joven Foster en el 97 cuando escribe Las almas de los muertos. Él dice, ¿dónde están las almas de los muertos? Se preguntaba Elías Canetti cuando todavía el terror nazi seguía cebándose en los cuerpos judíos. ¿Están acaso en los otros, en los sobrevivientes, en los que vinieron después, en aquellos que intentan recordar? Quizás un hilo delgado de su memoria quede en nosotros, pero es esa inmensa fragilidad, ese carácter imposible de una rememoración del sufrimiento absoluto, la que lleva a Canetti a escribir que las almas de los muertos están en los otros, los que han quedado, y allí se van muriendo del todo, lentamente. Bueno, no vamos a permitir que la memoria de los 30.000 desaparecidos vaya desapareciendo en nosotros lentamente. Y me parece que este pensamiento de Ricardo ideológicamente se contrapone al pensamiento ideológico de Hollywood que cuando hace el retorno de los muertos vivos está metiendo la idea de que los muertos envidian la posibilidad de gozar de la vida del otro. Bueno, Ricardo lo que dice es los vivos, recordemos por qué murieron los que murieron, por qué no están los que nos faltan. Y en ese sentido, también quería asociar con que a María Eugenia Vidal le dicen que tiene carita de ángel y ¿qué son los ángeles? Los ángeles son esos que en el rostro no tienen expresión ni de bronca, ni de rabia, ni de resistencia, ni de alegría, ni de placer por la vida. Sin embargo, carita de ángel salió a decir el otro día que se viene para Navidad, como dijo, como asaltos a supermercados, una gran violencia en las calles a la que responderemos con todo el rigor que haya que responder. Así que si nos está avisando, también nosotros pensemos qué vamos a hacer frente a estas palabras de la nueva gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires. Irina Dada. Muy bien.